La Iglesia Adventista de Pentaguazú Uno de ellos era Alfredo, joven pastor de una iglesia evangélica pentecostal Con quien en diferentes oportunidades conversaban sobre la Biblia Mi nombre es Alfredo Rodríguez, tengo a mi esposa, somos casados, tengo dos hijos Yo conocí al Señor en otra iglesia allá en Buenos Aires Estaba como nueve años y llegué de allá acá a Santa Cruz y acá en el barrio que vivo Estaba congregando casi dos años en la iglesia llamado Fuente de Vida Y resulta que algo necesitaba en mi corazón, que me sentía un vacío Y ahí Dios envió a un siervo, al hermano Moisés, que una tarde vino a entregarme un CD de Luis González Un día Moisés le regaló un DVD sobre seminarios de Apocalipsis Dirigido por el evangelista de la División Sudamericana, Pastor Luis González Sin imaginar los milagros que se irían a realizar a través de ese DVD La iglesia verdadera mantuvo los principios verdaderos de la Biblia Apocalipsis capítulo 12 muestra a nosotros la iglesia verdadera Manteniendo firme la palabra verdadera de Dios ¿Tú quieres hacer parte de esta iglesia verdadera que empezó desde el jardín del Edén Y después en la cruz del Calvario hasta hoy, hasta la segunda venida de Jesús? ¿Sí? ¿Sí o no? Amén Claro que sí Me puse a pensar dónde estaba yo, en qué clase de congregación Pero ahí me decía otra cosa allá del pastor Y acá yo lo que estaba llevando a esta congregación era otra clase Y acá el pastor me habla con la Biblia Y llegué a entender la verdad Me impactó en un momento que sobre el tema del Espíritu Santo más que todo Porque en la iglesia que yo estaba conduciendo Ahí todo era danzar, así, el hablar de lenguas A pesar de mi persona nunca me vino ese Pero habían hermanos que hablaban, que danzaban, ¿no? Pero cuando yo lo estudié esta parte del Espíritu Santo Me puse a pensar harto y dije, no, ¿dónde estaba yo? Cuando Alfredo estudiaba la lección 4 Algo no común sucedió El computador comenzó a emitir ruidos Y el CPU explosionó Cuando Alfredo abrió el computador Y observó que el disco de los seminarios Estaba hecho pedazos Quedó impresionado Pero dejó que las cosas pasaran Por un tiempo dejó de estudiar Hasta que Moisés, su amigo Enterándose de lo que había pasado Le consiguió otro disco Después de estudiar junto al DVD obsequiado El pastor Alfredo se convenció De las enseñanzas que aprendió Y decidió cambiar su vida De su familia Y miembros de su iglesia Alfredo expresó a su iglesia Lo que estaba experimentando Y las nuevas verdades que había estudiado Y que uno de los primeros cambios Que realizarían en su iglesia Sería que ya no danzarían Y aplaudirían más Esa decisión y otras más Fueron causa de que muchos miembros Salieran y abandonaran la iglesia Juana, esposa de Alfredo No estaba nada feliz Con lo que estaba pasando Con su marido Y con la iglesia que lideraban Comenzó a asistir más asiduamente A la campaña Y pidió a los hermanos Que pudieran enseñar Esas verdades A su iglesia Ofreció su terreno Sus equipos Y cualquier necesidad Con la condición De que se les enseñe La Biblia Y acerca del sábado Durante casi un mes La iglesia de Pentaguazú Con estudios de la fe de Jesús Junto a su joven pastor Rolly Chambi En ese tiempo Juana, la esposa de Alfredo Sus hijos Y la mayoría de los miembros De su iglesia Se convencieron De que la iglesia adventista Era el pueblo escogido por Dios Y pidieron ser bautizados En la iglesia adventista Del séptimo día El 22 de noviembre En ocasión a la pequeña caravana Realizada Que pasó por este distrito misionero Alfredo Fue bautizado Junto a su familia Y más 11 personas De su iglesia Pasé un momento duro Pero hoy estoy muy contento Muy gozoso la verdad Y toda mi familia Y todos esos hermanos Que me habían dejado Han vuelto Se han bautizado conmigo Junto a muchos Y muchos también Están regresando Eso es lo que más me da alegría Y acá está la verdad Acá está Los nuevos adventistas Ex evangélicos Y el pastor Alfredo Decidieron donar el terreno Y materiales que habían adquirido Desde su fundación Cambiaron su letrero A iglesia adventista Del séptimo día Buena fe Ahora Cada viernes Funcionan los grupos pequeños Y en vez del domingo Se reúnen Cada sábado En la actualidad La iglesia adventista Buena fe Es dirigida Por la iglesia Madre en Pentaguazú Inicialmente Fueron organizados Como filial Tienen El sueño De convertirse Muy pronto En una iglesia Debidamente Organizada Y eso es lo que más Me da alegría Conocí una familia grande Iglesia adventista Buena fe Esperanza viva Subtitulado por Jnkoil